Factorizar o descomponer en dos factores. Profesor, lo que yo veo ahí es que el a, el a, el menor es a al cuadrado. Y vamos a llevarlo a eso. Este a la sexta puede decir que es igual a a la cuarta por a cuadrado. Menos tres, el a la cuarta puede ser a al cuadrado por el a cuadrado. El ocho puede ser ocho por a cuadrado por a, menos cuatro a cuadrado. Si yo veo, profesor, factor común en primer lugar, es a cuadrado. En números no, porque este es tres, acá es uno, no hay nada, uno, se sobreentiende, menos tres, ocho, menos cuatro. Entre todos no hay nada. Entonces, profesor, acá yo saco a cuadrado y que me queda a la cuarta, menos tres a cuadrado, más ocho a, menos cuatro. Y esto sería su respuesta de la factorización. No hay más ahí. Gracias.